rápidamente, porque lo estábamos hablando un poquito de las cosas que han sucedido también en el interior de la provincia, a el intendente justamente de la localidad de Sauce, Carlos Romano, que gentilmente nos atiende. Intendente, buen día. Fabián y Mariana los saludan desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Buen día, buen día. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, intendente, gracias a usted primero. Y cuéntenos un poquito cómo está hoy la situación. ¿Ha continuado la lluvia, la inestabilidad ahí en esa parte de la provincia? Sí, sí, estamos con lluvia desde la madrugada, y bueno, nosotros tratando de restablecer todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra estructura, la parte energética y demás, la parte eléctrica. Sufrió muchos daños por la tormenta de ayer, así que bueno, trabajando en eso. Ese es el aspecto más sensible, ¿no? Por ahí el que pienso mientras siga lloviendo no se va a poder recuperar tampoco por lo peligroso que puede ser. Sí, sí, por una cuestión de seguridad. El aspecto más sensible son, tuvimos alrededor de 35 viviendas que quedaron sin techo, le voló todo el techo. Así que esa es la parte más compleja, ya está trabajando el desarrollo social, también de la provincia, de la municipalidad. Bueno, todas las instituciones están colaborando y trabajando en conjunto. Ya está la asistencia de la provincia, como bien usted decía, y desde el municipio, bueno, ¿han logrado de alguna forma refugiar a estas familias? Entiendo que muchas quizás no quieran dejar su hogar también. ¿Cómo pasaron la noche? Correcto, sí, sí, le dimos, se le dio contención a todos, se les reubicó en la casa de algún vecino, pariente, familiar. También pusimos lugares a disposición locales del municipio y, bueno, pudieron pasar la noche. Ahora viene el trabajo más difícil que es la reconstrucción de sus viviendas, de sus hogares y también estamos ya trabajando en eso. ¿De eso se van a hacer cargo ustedes como municipio o van a hacer un trabajo en conjunto? Un trabajo en conjunto, los vecinos, el municipio, también hay la colaboración de desarrollo social del gobierno de la provincia. Así que, bueno, necesitamos que deje llover para empezar esa reconstrucción. ¿Y cómo es el pronóstico en ese sentido, Intendente? Hasta el jueves a la mañana nos dan algunos pronósticos, así que, bueno, esperemos que cambie, esperemos que no sea tanto, esperemos que no haya tormenta. Pero, bueno, esa es la realidad por aquí. ¿De momento es solo lluvia? Digo, ¿ya han cesado los vientos que por ahí ocasionaron un poquito las complicaciones? Sí, 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 solamente lluvia, solamente lluvia. Bueno, eso ya es un primer paso. ¿Y el trabajo, digo, de los municipios cercanos? ¿Los han acompañado? ¿Los han asistido también? Sí, la verdad que, bueno, muy agradecido con todos los que estuvieron a disposición, todos los municipios vecinos. Bueno, también la gente de defensa civil, bomberos, la localidad de Libertador, de Curuzú, todo lo que, el ejército también de base de Paraná, de Curuzú, que vinieron a asistirnos, la policía. Bueno, la verdad que todas las instituciones estuvieron a las órdenes y, bueno, eso hay que agradecer muchísimo. Ajá. Pienso, Intendente, solamente estas 35 familias afectadas, ¿no hubo ninguna más? Son 67 en total, 35 sufrieron, quedaron sin techo. 67 viviendas fueron de alguna u otra manera afectadas y 35 sí quedaron sin la cubierta, sin el techo. Ajá. Bien, entonces, Intendente, esperando que la lluvia les dé tregua para poder avanzar en los trabajos que, bueno, por ahí son un poquito más sensibles, ¿no? Sí, seguimos, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Bueno, Intendente, le agradezco el tiempo, los minutos y, bueno, estamos en contacto y siguiendo la situación seguramente, muy amable. Muchas gracias, gracias por la comunicación. Hasta luego. El Intendente Romano ahí de la localidad de Sauce, Carlos Romano, gentilmente nos atendía. Bueno, 35 familias que sufrieron la voladura de techo, 67 en total las que de alguna forma se han visto afectadas también por este fuerte temporal que, sobre todo en la jornada de ayer, azotó a ese punto de la provincia donde Sauce es la localidad que más afectada se ha visto. Por supuesto, continúa la lluvia, ya no tienen la presencia de los fuertes vientos, pero mientras por ahí la situación de la lluvia no cese un poco, va a ser difícil avanzar en las tareas, ¿no? De, por ejemplo, de restaurar el suministro eléctrico porque, bueno, por una cuestión de seguridad es un poco más complejo llevar esa tarea adelante. De igual manera, cuentan con la asistencia de la provincia, del Ministerio de Desarrollo Social, de Defensa Civil, como para ahora lo más importante pasa por, bueno, reponer los techos de estas casas y que esas familias puedan volver a su lugar, ¿no? Que hoy están un poquito dispersas en las casas de los vecinos, de algún pariente, imagino yo también con alguien cuidando, porque así como lo decimos siempre, ¿no? Cuando por ahí se dan este tipo de situaciones y siempre está el oportunista que aprovecha y algo se quiere llevar, ¿no? Pero en este caso, bueno, esa también era la complicación. Muchas de las familias no.